El universo ha cambiado, hemos vuelto, el poder es lo que importa, no habrá nada que nos detenga, los días se apagan, en las tinieblas, en la oscuridad, todo será destruido, la república caerá, no importa lo que hagáis, todos, moriréis, os podéis esconder en vuestro propio castillo, pero seguiremos, y os mataremos, esto es el poder del lado oscuro. La resistencia es inudita. Nuestro poder, es imparable, todos moriréis, y no habrá descanso, o queimos que no se sometan. Y esto solo acaba de empezar. Y esto solo acaba de empezar. Y esto solo acaba de empezar. Y esto solo acaba de empezar.